Hola a todos Yo voy a hablar en francés porque mi español no es aún mejor, no sé mucho qué decir Solo quiero que en un mesurie de jugar al foot con este nuevo maillot Y ganar muchos troféos Como dije, fue mi sueño siendo pequeño Siempre quería jugar al Real Madrid Y ahora estoy aquí y espero que disfruten Gracias a todos La leyenda debe continuar adelante Con los mejores jugadores del mundo Queridos amigos, hace tiempo que deseaba pronunciar estas palabras Hoy y ahora es ya nuevo jugador del Real Madrid Eden Hazard Eden, ya estás donde querías estar El Bernabéu es desde hoy tu casa Bienvenido al Real Madrid Bienvenido a tu casa хочу la visión de우 canceled vote... ¡Alguien tú! ¡Muchas gracias a todos! ¡Adan Madrid! ¡Muchas gracias a todos!